Amenazan a la jefa de gobierno. La Fiscalía Capitalina ya investiga un presunto ataque contra Claudia Sheinbaum. Precisó que recibieron una llamada anónima de una mujer quien informó que en un domicilio de la Condesa se encontraba un hombre identificado, un hombre identificado como Neri, con armas de alto calibre y quien debería atentar contra la jefa de gobierno este 15 de septiembre. Autoridades ya reforzaron toda la seguridad en esa zona del Alcaldía Cuauhtémoc.